Dale bacho Se ve la gente, mi hermano, que siempre está presente Que cuando tiro fritas, vos putita está ausente Yo tiro el fritas, que la puerta se abra Dejo de llover, ni eso, vos te salvas A ver, mi amigo, sonrima con sentido Que cuando tiro fritas, vos sabés que va fluido Yo tiro la fritas y esa es la señal Se fue aquel, vos sos igual A ver, mi hermano, alto, negro, croto Encima, R, puto, es terremoto Yo tiro el fritas y por eso los acudo Dije terremoto, como hay que tener el culo A ver, mi amigo, esto va a ser tido Terremoto, con mi pija en tu culo o un torbellino Porque no sé si se reacciona Que mazones de la chivo con la axona O tu cola con mi cabezona A ver, mi amigo, vos ya perdiste Queda claro, padre, que primero ya te fuiste Dale Entonces dice que me fui a este puro bizarro Entonces no entendés que acá yo me planto Porque este no tiene inteligencia en el acto Por eso se va corriendo a buscar a Tom Estorba No sé si me flasheo Estoy a la cima Pero igual yo me planto Porque este pibe se hace el hardcore Y tiene cara de tiernoso Como King Kong el otro Parece el rey a flasheero No sé, estoy flasheando Entonces me hace flashear el bicho Y acá sabés que esto es así Pero sabés que este pibe que eres contra mí Pero no va a ganar Entonces si quieres reír No aguantás Vamos, segunda parte Un aplauso No es Evita Yo no lloré No vino más King Kong Cambia de bicho de 10 segundos Dale King Kong que me cansé de filmar Bien, entonces ahora yo me pongo las pilas En la primera estuve medio mal Pero ahora te vas de la cima Porque te voy a bajar con mi autoestima Que son tan malos que nadie te agita No sé, estoy flasheando Pero igual acá estoy comprobando que te puedo vencer Porque este pibe se cree que es un dios Pero no sé, me hace flashear otra vez No sé, estoy flasheando Pero este pibe acá me hace cagar de risa Entonces acá me va a querer responder cualquier cosa Solo para hacerlo reír Y que te botes Y así te va a dar la misa Cuando rimpiamos mi amigo Sabes que seré mejor Cuando yo tiro de frita Queda claro Estamos todos Y vos sabés mi hermano Que tú suenas viajando Hagamos el barro Estoy más blanco que hoy Mi amigo Esto sin reproche Decí que tenés un agua Si no, no se te edifica en la noche Para ver mi amigo Que te gano Y nada hermano No se hace falta acotar papá Si ya te pude ganar Estoy recuadrado Medio chupado Me parece vos estás rasado Pero cuando tiramos la rima Con palo Mi hermano Y ya tengo que quedar resbalado Y damos eso y tal Y queda claro que arrasé Te gané como cuatro veces Bueno, nada hermano Ya pasé Te fui tu hermano Te lo digo Te haces meja Que feo compañero Una de zorra para tu vieja Quiere decir que bajo de la cima Que soy frecoz Ponte a bajar de la montaña Pero estoy mucho más alto que vos ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé!